Un comando armado rafagueó e incendió la madrugada de este miércoles un vehículo frente a la casa de la síndica Juliana Fabiola Ramales Constantino. Fue una ráfaga de arma de fuego la que despertó esta mañana a habitantes de Chinameca aproximadamente a las 5.30 horas. Elementos de la policía de inmediato dieron con el lugar de donde provenía el estruendo, por el resplandor que se alcanzaba a ver en la zona del centro. Al iniciar un recorrido vieron que en la calle 5 de mayo esquina con Nicolás Bravo, un auto era devorado por las lenguas de fuego, por lo que dieron aviso a protección civil cuyos elementos llegaron de inmediato. Las instalaciones de la fundación C. Cortés con tus acciones fueron dañadas y robadas, lo que serían los alimentos que irían a las despensas mensuales que otorga esa organización, mensualmente a 400 familias de la zona, así como los materiales que se ocupan para dar a diario alimentos a familiares de hospitales que están en espera de la recuperación de salud de sus parientes. Juanito Cortés, presidente del Consejo Directivo de la Fundación, dio a conocer que alrededor de las 4 de la mañana, vecinos lo alertaron de ruidos extraños en las instalaciones ubicadas en la colonia Miguel Alemán de la ciudad de Acayucan, y al acudir descubrió los severos daños realizados. Minutos después de las 21 horas, un hombre fue herido de tres impactos de bala en la colonia Francisco Villa del municipio de Coatzacoalcos. La víctima, que fue hallada en la calle Emiliano Zapata sin playera y solo con bermuda camuflajeada, fue herido en la cara, en el brazo izquierdo y en el pecho, por lo que hasta el cierre de la edición fue reportado su estado de salud como grave. Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital de la localidad, mientras que elementos de la policía estatal acordonaron el área, en espera del personal de la policía ministerial a realizar las diligencias correspondientes. El encargado de una tienda que se inconformó con el reclamo de sus clientes, que también son sus vecinos, le arrebató la vida a uno de ellos de una apuñalada durante la noche del pasado miércoles. Familiares del agraviado dieron a conocer que este envió a su hijo a la tienda de abarrotes, pero el encargado no le dio bien lo que pidió, por lo que le pidió que se lo cambiara. No obstante, el tendero, identificado como Omar N. de aproximadamente 30 años, no solo agredió de forma verbal al menor, sino que también le hizo un rasguño en una mano con un cuchillo. Al enterarse de esto, el padre del niño fue a encarar al agresor, por lo que se enfrascaron en una discusión. El tendedero se abalanzó sobre el agraviado y le asestó una cobarde puñalada por la espalda. Sujetos armados irrumpieron en una casa de empeño de la colonia Carranza, donde consumaron un violento atraco al apoderarse de varias prendas empeñadas y se dieron a la fuga con impunidad. Fue la tarde del jueves cuando el par de maleantes llegaron hasta la sucursal de Prendamex, localizada en la esquina de la avenida Graciano Sánchez, para cometer el robo. Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que amagó a las empleadas para exigirles que se tiraran al piso, mientras que el segundo se aproximó hasta los mostradores a vaciarlos. De esta manera, lograron apoderarse de joyas y otros equipos electrónicos de valor para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido, no sin antes advertir a los agraviados que no se movieran. El conductor de un vehículo particular que circulaba por calles de la unidad habitacional El Coyol lesionó a una mujer que viajaba en su motoneta, a la cual impactó y luego intentó agredir. A decir de testigos, el hecho ocurrió en la avenida J.B. Lobos frente a la plaza El Coyol, en la zona poniente de la ciudad, por donde circulaba la agraviada sobre el carril de oriente a poniente. El responsable fue el propietario de un automóvil de la marca Volkswagen tipo vento color azul, que chocó a la víctima y la hizo caer sobre el pavimento, para luego detener su marcha e irse sobre ella. Sujetos armados irrumpieron en la sucursal de una cadena comercial y con violencia lograron apoderarse del dinero de las cajas registradoras, además de que intentaron llevarse la caja fuerte sin éxito. Fue este martes cerca de las 7 pm cuando un grupo de maleantes entraron a la tienda Ahorrera Express, localizada en la avenida Beethoven, esquina 5 del Infonavit del Médano Buenavista, mejor conocido como Médano del Perro. De acuerdo a la información recabada en el lugar, los agresores amagaron a las empleadas de dicha tienda y a los clientes presentes para evitar que alguno diera aviso al 911. Los ladrones se apoderaron de 5 mil pesos de las registradoras, además de que intentaron abrir la caja fuerte. Imagen del Golfo.